Buenas tardes, dije buenos días, creo que ya almorzamos, ¿no? La verdad que es un gusto estar acá, que nos escuchemos, que nos permitamos decir lo que queremos, porque eso es parte de la democracia. Es bueno estar en esta audiencia pública que organizó la Defensoría del Público. Quiero agradecer a Tatiana Aguilar, que me invitó y me puso en conexión, junto con otro amigo de aquí, el amigo Conte Pucintu por ahí. Me ponía a pensar que estas son las cosas que nos permite la democracia. Expresar libremente, como en esta audiencia, las cosas. Democracia que entre todos supimos conseguir hace nada más ni nada menos que 30 años. Y ustedes por ahí decimos todos, nada más ni nada menos que 30 años. Y que supimos conseguir, es realidad. Todos salimos a la calle en la década del 80, especialmente 82, 83, a pedir la democracia. Por eso tenemos que felicitarnos a los argentinos de esta permanencia de 30 años. Quiero contarles lo que me pasó el miércoles, en el lugar en que trabajo, el Consejo Deliberante de Viedma. Por la mañana veía que había un trajín a eso, a las 10 de la mañana, un movimiento raro y todavía yo no había conocido la información de la constitucionalidad de esta ley. Y pregunté qué pasaba. Y miraba, estoy en un primer piso, y miraba que se movían. Y más allá de que hay personas que, desde la que mereda que estemos cada uno, o sea, políticamente hablando, veía que se recibía con gran alegría. Y se generaba una gran agravía. O sea, digo, pucha, qué importante, ¿no? Después de cuatro años, lamentablemente tuvo que ser la justicia quien la puso en funcionamiento. Creo que tendría que haber sido directamente. Y esto ha sido muy bueno. Es bueno que una audiencia como esta nos acordemos de todos. Uno, porque nos permite traer a todos a esta audiencia. Los niños y niñas de adolescentes, los adultos mayores, los descapacitados, los de la violencia de género, la trata. Y esto es lo bueno, que siempre alguien esté presente en la audiencia para traerlo aquí e indicar que ellos también son parte de estos medios de comunicación. Y en la cual tienen que ser los artífices y los que más tengan que usarlos porque son los que me permiten saber eso, su problema. Esa es la realidad. Soy de Viedma, vivimos pegaditos a Patagones. Somos ciudades hermanas con la misma fecha de nacimiento, así que somos mellizos. Y en Viedma contamos con dos AM, o sea, tenemos una diversidad muy grande y lo que son de Viedma lo conocen, de medios de comunicación junto con Patagones. Tenemos dos AM, una pionera, que es Radio ELU-15, Radio Viedma, que el 15 de mayo de 1963 se puso en vigencia. Y Radio Nacional Viedma, o sea, que con el advenimiento del traslado de la capital en el año 87, se instaló y en enero de 1988 empezó a funcionar. Creo que cumple funciones muy importantes porque ambas radios no solamente llegan dentro de lo local, dentro del área comunal, sino también en las líneas sur, se escucha ELU-15 y tal vez también Radio Nacional, que en conjunto con Radio Jacobasi, por ahí yo venía por la línea sur y se me entrelazaban las dos comunicaciones. Tenemos 37 FM, 37, creo que muchas con autorizaciones precarias. De ellas, radios comunitarias como Encuentro, Cadejur, Radio María, que también se transmite desde Viedma, y cuatro radios cristianas. Pero lo más importante, que en gran mayoría, todos tienen un servicio comunitario. O sea, más allá de la privacidad de lo empresarial, todos cumplen un servicio comunitario. Tenemos un canal de aire, solo visto por aquellos que no tienen ni cable, que no tienen cable, DirecTV y televisión, sino que tienen que desconectarlo. Así que habría que ver cómo podemos generar esa interconexión, que los canales de aires locales, especialmente el que encuentro ahora, va a ser otro local, que no tenga que desconectar el cable o DirecTV, o la misma digital para poder tener acceso, ¿no es cierto?, al cable local, que es lo que no hace, porque está en disparidad de condiciones, y esa es la realidad. Pero hablando con lo... O sea, veamos entonces, tenemos dos diarios, dos diarios. Y o sea, fíjense la diversidad de comunicación que tenemos en nuestra comunidad. Realmente, no sé si todas generan la precisión y la información que necesitamos, pero que las tenemos, la tenemos. Pero hablando con los trabajadores, y eso era una de las cosas que... Uy, me pasé ya. Uy, pero bueno, es muy cortito. Dicen que la ley de medios cubre y ampara el trabajo en... O sea, alta eximiría del trabajo en negro. Porque establece que cada radio debe tener locutores recibidos, operadores y técnicos en blanco. Pero se preguntan. Hay 500 puestos de trabajo en esta diversidad de radios. ¿Se mantendrían en Viedma estas 500 familias que viven de los distintos medios existentes? Sabemos que esta ley de comunicación nos va a permitir legalizar los medios de difusión. Pero no debemos, hoy creo, tomar medidas drásticas. Porque se cerrarían varios medios existentes. Y no es el espíritu de la ley. Máxime sabiendo que en el país hay 300.000 trabajadores en negro de la radiodifusión. Entonces, tal vez tengo que pasplayarme mucho más, especialmente lo que es la democracia. Les agradezco que me hayan escuchado. Pude decir sintéticamente lo que pienso. Creo que la ley es importante. Viva la Argentina, viva la ley de medios y realmente dictadura de nunca más por estos 30 años de democracia. Gracias. 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 Gracias.